Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos a una nueva entrevista de DW. Estamos frente a un grave conflicto entre la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es su órgano principal. En juego está la renovación del contrato de Paulo Abrao como secretario ejecutivo de la Comisión. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha reiterado que no renovará el mandato del brasileño al frente de su organismo. Para la CIDH se trata de un grave embate contra su independencia y autonomía. Sobre el tema, hablamos ahora con Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Hernández, los saludamos desde Berlín. Gracias por estar acá con nosotros en DW. Muchas gracias a ustedes. Las dos órdenes. Le preguntamos de inmediato, ¿tiene potestad la CIDH para prorrogar el contrato de Abrao o es la OEA la que tiene la última palabra? ¿A qué se debe este conflicto? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de seleccionar a su secretario ejecutivo y de renovarle el mandato como lo hicimos el 9 de enero de este año. La situación en la que nos encontramos es la negativa del secretario general de la OEA a extenderle el contrato por el siguiente mandato de cuatro años. ¿Qué argumentos se expone el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para no renovarle el contrato a Pablo Abrao? El principal argumento ha sido el informe que presentó la Ombudsperson de la organización el 10 de agosto, es decir, cinco días antes de la terminación del contrato de Pablo Abrao, señalando que había un clima laboral, organizacional, con un número de quejas por acoso laboral y el secretario general señaló que tenía la recomendación de la Ombudsperson de no llevar a cabo el proceso de renovación del mandato. Ese es el argumento central que ha señalado el secretario general. Bueno, se habla de quejas, sin embargo, Luis Almagro aduce unas 60 denuncias de acoso laboral y manipulación de concursos y contrataciones para rechazar la continuidad de Pablo Abrao. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, hay que poner en contexto el informe de la Ombudsperson, tanto en su contenido como en el procedimiento. En cuanto al contenido, es importante destacar que no se trata de 61 casos de acoso laboral, se tratan de 60 personas que han ido a visitar a la Ombudsperson por distintas razones. Ahí hay inclusive personas que van a presentar quejas sobre temas distintos a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, sino a la Secretaría General en su conjunto. También en ese informe hay quejas sobre temas variados, como transferencia de funciones, como concursos, una serie de quejas que han presentado los empleados. Sin embargo, es muy importante señalar la naturaleza de la Ombudsperson. La unidad de la Ombudsperson no es un órgano con facultades de investigación, ni mucho menos de sanción, es una entidad que tiene como mandato llevar la conciliación entre las partes y llegar a soluciones. Y esto es lo que ha venido haciendo el Secretario Ejecutivo desde el 2019, cuando ha iniciado la comunicación con la Ombudsperson, quien ha emitido recomendaciones y las cuales han venido siendo cumplidas puntualmente por el Secretario Ejecutivo. Son acciones que han tenido el acompañamiento de la Comisión. Pero hay que señalar muy claramente la naturaleza de esta instancia. Lo que la Comisión ha señalado es que si hay quejas, éstas deben de proceder de manera inmediata a la instancia competente, que es el inspector general, el que sí tiene las facultades de llevar a cabo las investigaciones y las sanciones correspondientes en caso de que se prueben los hechos. ¿Y usted no cree que 60 denuncias sobre acoso o maltrato laboral, como está diciendo Luis Almagro, no son razón suficiente para separar a Brao de su cargo mientras se investiga? No, repito, no son 60 denuncias, son 60 visitas de distinta naturaleza. Segundo, el informe es confidencial y, por lo tanto, no se conocen los detalles porque esos deben de conocerse en la siguiente etapa. Por otra parte, no se tratan de quejas individualizadas, se tratan de, el informe habla de situaciones generales, por lo tanto, no es este informe el que tiene elementos concluyentes para negar la renovación del contrato. Lo que resulta también muy sorprendente es el momento y las circunstancias en las que se presenta este informe, a cinco días del vencimiento del primer contrato. Cuando se trata de hechos que datan de 2019, el secretario general, en cuanto tuvo conocimiento de esta situación, él tenía la facultad de inmediatamente haber llevado el tema al inspector general. No lo hizo, por el contrario, de manera muy sorpresiva, nos comunica a la comisión que no iba a renovar el contrato el 15 de agosto, es decir, el último día del contrato. Esto pone a la comisión en una situación sumamente difícil. No solamente se niega a la comisión el derecho de renovar el mandato, sino que además el argumento no tiene una base jurídica sólida que permita señalar que, en efecto, han habido irregularidades. Nosotros respetamos muchísimo el derecho que tienen todas las y los trabajadores de la comisión de acudir a la Ombudsperson y las quejas que presenten deben de ser investigadas y sancionadas. Debe haber un deslinde de responsabilidades, pero tenemos que hacerlo en las etapas previstas en la normatividad de la hora. De otra manera, se niega el derecho a la comisión de nombrar a su secretario ejecutivo y, por otra parte, se le aplica una sanción de facto a Pablo Abrao sin haber tenido la posibilidad del derecho a la defensa. Usted dice que el secretario general de la OEA le comunicó a la comisión el pasado 15 de agosto, último día de la vigencia contractual, sin consulta previa, su determinación de abstenerse de avanzar en el proceso de nombramiento del secretario ejecutivo. ¿Por qué le causa a usted tanta suspicacia que el señor Almagro haya tomado esa decisión tan tarde? Por una razón muy sencilla. La comisión tomó la decisión de renovar el mandato de Pablo Abrao el 9 de enero. Es decir, tuvo ocho meses para hacernos ver su opinión. Y en esos ocho meses, la comisión, en pleno, la junta directiva, yo mismo, tuvimos reuniones periódicas con el secretario general para ver cualquier cantidad de temas administrativos, incluyendo temas de personal de otros funcionarios. Y nunca, nunca hubo ningún señalamiento, no hubo ninguna oposición expresa o tácita a esta decisión. Y mucho menos consulta. Un día antes de este hecho, yo lo busqué sin respuesta y la noticia se recibe a través de una comunicación escrita justo el día del vencimiento. Entonces, las circunstancias no son propicias para poder entender la lógica de una negativa a renovar el contrato. ¿Esta decisión de Luis Almagro podría esconder diferencias políticas importantes con Pablo Abrao? Eso es una pregunta para el secretario general. Lo que yo le puedo decir es que el trabajo de la Comisión Interamericana es un trabajo sumamente complejo. Se desarrolla en un momento difícil, en un momento en donde la comisión tiene que estar presente en nuestro hemisferio, a partir de situaciones preocupantes en materia de derechos humanos. Y esta situación le añade un peso adicional a la comisión para poder seguir realizando su mandato con autonomía e independencia, con los elementos humanos y materiales necesarios que la comisión requiere. Eso es lo que nos tiene en una situación de consternación. Señor Hernández, en abril del 2019, cinco gobiernos latinoamericanos de derecha, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, suscribieron un comunicado cuestionando el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos por considerar que atenta contra sus soberanías. ¿Estarían presionando a estos países para la salida de Abrao de la comisión? No quiero hacer yo una especulación sobre eso. La comisión en su momento recibió la comunicación. La comisión ha revisado los planteamientos que han hecho estos cinco países. Y la comisión tiene una legítima preocupación por poder tender los puentes de cooperación con todos los estados. Constantemente hacemos revisiones de nuestro funcionamiento y aquellos temas de preocupación que nos plantearon han venido siendo atendidos por la comisión. Ahí yo simplemente señalo que respeto la posición de este grupo de cinco países y que realmente espero que no haya esta decisión o no sea producto de una solicitud especial. Confío que no sea así. Confío en que las preocupaciones de cualquier estado no sean transmitidas por las vías institucionales. En medio de este conflicto, ¿cuál es la situación de Pablo Abrao en este momento? En este momento Pablo no tiene un contrato. La comisión le ha dado su voto de confianza para un segundo mandato. Se lo reiteramos el martes pasado cuando sacamos nuestro comunicado de prensa. Y seguimos nosotros manteniendo nuestra posición de que sea respetada la decisión. Usted ha dicho en algunas declaraciones públicas que Pablo Abrao le ha dado un giro a la Comisión de Derechos Humanos. ¿En qué sentido? ¿Puede explicarnos un poco más? Sí, la comisión tiene muchos retos a lo largo de los años. Uno que viene enfrentando es un tema de atraso procesal. La comisión tiene más o menos en su portafolio alrededor de 3.000 casos que se encuentran en etapa de admisibilidad y en etapa de fondo. Pablo Abrao, siguiendo instrucciones de la comisión, desde que tomó mandato en el 2016, hizo toda una reestructuración administrativa profunda para poder utilizar de mejor manera los recursos humanos y financieros disponibles a la organización. Y esto, solamente para decirle un tema, ha significado un abatimiento del retraso procesal de manera significativa. Le doy un dato concreto. En un proceso muy largo de los casos, la comisión venía enviando 16 casos a la Corte cada año. El año pasado duplicamos el número y se remitieron 32 casos a la Corte. Ese es un dato del abatimiento del rezago procesal. Otro dato, Pablo ha sido un secretario ejecutivo que ha sido muy creativo en el desarrollo de los mandatos de la comisión. Ante situaciones complejas que tuvimos en nuestro hemisferio, impulsó, por ejemplo, un mecanismo de seguimiento para Nicaragua, el Mesenio. Impulsó un mecanismo de seguimiento especial para Venezuela, el Mesebe. Impulsó un mecanismo de seguimiento para el caso de Ayotzinapa en México. Promovió el establecimiento de dos grupos interdisciplinarios de expertos independientes, uno para Nicaragua y otro para Bolivia. Y termino con un dato. La pandemia fue la visión de Pablo la que llevó a la comisión a la instalación de una sala de situación para el COVID-19, y a partir del cual la comisión ha estado desde el día uno que se declaró la pandemia atendiendo puntualmente todos los temas de afectación de derechos humanos en el marco de la pandemia. Solo por decirle algunas de las cosas que Pablo ha hecho. Señor Hernández, brevemente, ¿cómo cree usted que se puede resolver este conflicto? Ustedes dicen que están dispuestos a entablar un diálogo con la OEA, pero ¿qué tan real es ese diálogo, ese llamado a diálogo? Yo creo que este diálogo tiene que hacerse sobre la base de tres premisas. Una, el reconocimiento a la prerrogativa de la comisión de seleccionar a su secretario ejecutivo y de renovar su mandato. Segundo, y muy importante, también tenemos que encontrar de manera consensuada los canales para llevar a buen puerto las investigaciones sobre las quejas presentadas por acoso laboral que hoy están solamente en la instancia de la Ombudsperson. De ahí la comisión tiene un compromiso para acompañar las medidas que sean más benéficas para el personal. Y tercero, y muy importante, cualquier proceso de sanción en caso de que efectivamente se encuentre responsabilidad, tiene que seguir los estándares del debido proceso. Esto es algo natural para la comisión de exigir que en los propios procesos donde participa haya el debido proceso, se permite el derecho a la defensa y se trabaje sobre la base de la presunción de inocencia. Muchísimas gracias, señor Joel Hernández, por estar acá con nosotros en DW.